Pasada un poquito a las 4 de la mañana, venía en la moto yendo hacia su casa solo y en un momento sintió que la moto comenzó a moverse como cuando se pincha la goma trasera de la moto comenzó a moverse, a moverse un poco y él instintivamente lo primero que hizo es mirar hacia atrás para ver si la rueda estaba bien y en ese instante dice que con la propia luz de la moto vio la pierna, alcanzó a ver la pierna de una mujer y luego se dio cuenta por supuesto que llevaba en el asiento detrás de él en la moto a una persona dice que la sensación fue tan horrible que él sentía que el cabello y cada uno de los vellos del cuerpo se le erizaban de tal manera que le costó por unos segundos controlar la moto y atinó a bajar un poco la velocidad luego de eso él sintió que aquella entidad le transmitió un frío tan intenso que estuvo a punto de frenar bruscamente, bajarse de la moto pero en medio de aquella oscuridad y decidió seguir o al menos tratar de seguir en ese momento comenzó a sentir un sollozo en el oído era como si aquella entidad, ese espíritu que viajaba detrás de él comenzó a sollozar y luego a llorar recuerda aquella sensación y ese sonido que según relata hasta el día de hoy le eriza el cuerpo él no quería mirar apenas pudo levantar su brazo y persinarse y entonces sintió otra vez que viajaba solo en la moto pero al levantar la mirada vio delante de él a unos 40 metros a una mujer con un vestido casi harapiento, roto vestido claro pero sucio parada casi sobre la ruta pegadito ahí en la banquina inmóvil mirándolo a él él aceleró lo más que pudo se tiró hacia el otro lado de la ruta y pasó rápidamente pensó que nuevamente aparecería detrás de él en la moto y ese solo pensamiento lo hizo temblar pero no sucedió así miró hacia todos lados y entonces se dio cuenta que iba pasando a la altura del cementerio que está en Ranchillos logró dominar un poco el miedo para alejarse de aquel lugar y llegar hasta su casa todavía con la sensación de frío en el hombro con mucho miedo por la situación que acababa de pasar ellas en el hombro en el hombro se reunió en el hombro de la ruta Gracias.